¿Dónde estamos ahora mismo? Al huerto de la Fondelpa. Al huerto de la Fondelpa. Los bisaltos son muy difíciles de coger porque se camuflan. ¿Cuánto hay que coger de bisaltos más o menos para hacer un plató? Pues bastantes. No lo he contado, pero... Es una suerte poder tener un huerto propio, ¿verdad? Hombre, claro. Además de aquí te comes lo que le pones tú. Yo como le pongo cosa buena, como cosa buena. Aquí todo... No hay nada de química aquí. Todo es... El estiércol es ecológico y luego no hay ni sulfatos ni nada aquí. Ni nada más. Hay pocos hoy. Como cogí ayer, ya hoy... Aquí hay uno de majo. Este es majo. Tierno. ¿Eh? ¿Lo ves? Siempre los cojo cada dos días. Cada dos días hago la repasada. Bueno, nos encontramos en el hotel-restaurante La Font del Paz. Ángeles, ¿qué estás haciendo ahora? Porque hemos recogido bisaltos de vuestro propio huerto. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, pues hemos ido a coger los bisaltos y ahora lo que vamos a hacer es limpiarlos. Y nada, los pondremos a pochar con un poquito de jamón. Y luego haremos también una salsa rumescú para acompañarlos. Porque este será el primer plato del menú que vamos a preparar. Este va a ser el primer plato. ¿Qué supone tener un huerto del que os podéis abastecer? Ya habéis visto, acabamos de cogerlo, lo vamos a meter al cuchero y a la mesa. Y más fresco imposible. ¿Cómo se limpian los bisaltos? Pues mira, es que esto es un poquito... Tienen que ser, la verdad, muy frescos y tiernos. Porque, ¿ves? Este mismo casi no tiene ni hilos. Porque tiene un hilo... ¿Ves? Este que es más grande. ¿Ves? Esto tiene unos hilos aquí, sobre todo este, es más grande. Y este es más finito. Pero si es muy tierno, casi no tiene ni hilo. Entonces lo que hacemos es estirar. ¿Ves? Muy bien. ¿Para sacar el hilo? Para sacar un hilo. Y luego este... Ajá. Y ya está. Y ya está. Pero como son muy tiernos, casi no tienen ni hilo. El bisalto tiene un sabor muy especial, que es simplemente solo, cochao, con buen aceite. Es que no... Tiene un sabor muy especial, muy característico del... Sí. Mucha gente no los conoce, la verdad es que mucha gente no... Pero a nosotros nos parece una verdura exquisita. Exquisita. Sí. Exquisita. Bueno, Ángeles, tenemos ya limpios los bisaltos. ¿Y qué más vamos a necesitar para preparar esta receta? Vale, pues necesitamos el jamón para saltear los bisaltos con el jamón, la salsa rumescu y estos son los ingredientes de la salsa. Muy bien. ¿Cómo se prepara una salsa rumescu? Eh... Hay que asar los ajos, el tomate, los pimientos. Necesitaríamos frutos secos, miga de repán, remojada en agua, luego vinagre y aceite. Triturado todo. Ya cada uno al gusto de... Si le gusta más pimienta, menos pimienta, pimentón... Muy bien. Sí. ¿Cómo se te ocurre preparar unos bisaltos que van acompañados con salsa rumescu? Bueno, porque... Pues ahora es temporada de bisaltos. Ahora en primavera. Nos parece una verdura muy, muy especial. Tiene un sabor muy característico. A nosotros nos parece un manjar. Y un poquito pues acompañar para hacerle más visible el plato. Acompañarle con jamón de aquí de la comarca, de la mediación Teruel. Y... Y bueno, la salsa rumescu es que la verdad es que le queda muy bien también a todas las verduras. Sí. Muy bien, pues vamos a preparar una sartén. El fuego lo tenemos vivo, de momento. Sí. Que se caliente el aceite. Bueno, ya podemos echar, ¿eh? Porque esto hay que hacerlo simplemente rehogados en su propio jugo, ¿eh? Hay que dejarlos a fuego lento, muy lento. Muy bien. Y en su propio jugo. ¿Durante cuánto tiempo más o menos se tiene...? Bueno, eso ir probando, ¿eh? Si el guisante es muy tierno, es que en 10-15 minutos está hecho. Está hecho. Sí, sí. ¿Y cómo se queda así para saber más o menos que ya está... Pues, a ver, a nosotros nos gusta que quede crujiente, ¿eh? Que se note al comer, se note en la boca, en el diente se note, ¿no? El crujiente, sí. Sí, sí. No hace falta que esté muy hecho. Muy hecho. Lo rehogamos junto con el jamón un poquito. Ajá. Vemos que estas las ronchas enteras. Sí, porque luego le... luego si hace falta se cortan un poquito, ¿eh? Solamente es para darle un poquito de... sí. Luego ya se cortará. Vale. Ya está. Y ahora ya emplatamos. Los bisaltos. Los hemos saltado con el poquito de jamón. Los hemos puesto en un timbán. Acompañado con la salsa rumescu. Y así es como queda. Y así es como queda. Ahora faltaría un poquito de aceite. Y así es como queda. Ángeles, tenemos el menú Matarraña listo. ¿En qué consistirá este menú? Vale, pues de entrante tenemos los bisaltos que Ramón ha cogido de la huerta que tenemos aquí en el restaurante, con la salsa rumescu. Luego tenemos un rulo de caldereta La Pastora, con setas de aquí de la comarca y unas verduritas. Y luego el sorbete de tomillo, limón y miel. Que también es un sorbete. El tomillo también es tomillo silvestre, que aquí en el campo tenemos a montones. Muy bien. Pues ya solo falta que invitéis a las personas que nos están viendo a que os visiten y que prueben este exquisito menú. Pues nada, todos los que queréis venir, que sepáis que son productos de kilómetro cero. Este es aquí nuestro restaurante y en la comarca. Y bueno, que abrimos la puerta a todo el viaje.